hola hola chicos nuevamente yo por aquí trayendo otro vídeo más al canal vamos a abrir par de sobres vamos a abrir parte sobre para ver qué tanta suerte tenemos vamos a ver qué tanta suerte tenemos y vamos a iniciar por aquí tenemos 21 mil monedas joyas contamos con suerte si nos sale alguno de estos 54 de jugadores de acá guli blanc torres holand que pedazo de locura sería si nos sale alguno de estos qué pedazo de locura vamos a ver qué tanta suerte tenemos con pom 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 vamos allá la euro sí señor turquía 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 y lateral derecha y de dónde ese jugadores de dónde es de dónde eres tu hijo a qué te dedicas a tu juegas fútbol ok no sabía sobre nefasto lo con nefasto este que 15 mil trae uno de la euro 99 este no me no me interesa este de 4 mil 90 99 bueno es transferible que es lo bueno es transferible vamos a ver qué más hay por aquí de joyitas más vendidos no mejores eventos vamos a ver qué más hay por acá aquí hay una del tots hay dos de todos este de 91 hay unos más acá abajo 15 mil no vamos a ver este del tots vamos allá vamos allá vamos allá 18 18 18 eso camina y camina todos caminan español no español no delantero no y con un español raulito por raulito mío de mi vida raulito mío de envidia espectacular espectacular raulito mío de mi vida espectacular loco delantero que necesitábamos porque queremos verás vender a ronaldo espectacular sobre chicos este jugador quién es 99 5 a 3 de esquís 39 años a este jugador es de por allá de la india algún cosa honorífico estarán haciéndole en aquí podemos hacer este 4 mil monedas este de todos tenemos 15 mil es transferible lo bueno que es transferible eso es lo bueno 92 colibali no nos queda 11.000 nos queda 11.000 como abrite gratis qué más queda por aquí nos quedan 11.000 que más podríamos abrir para acá aquí ni más nada vamos acá más agarrido creo nos queda 11.000 podemos abrir este y este sí creo que sí sí vamos a abrir este de 7.500 vamos a ver es transferible también ok vamos a abrir este vamos al mambo vamos allá vamos allá vamos allá vamos allá vamos allá vamos allá no camina monedukis perdidas este de 4 mil queda para después porque me faltan 500 joyas pero chicos espectacular nos salió raúl gr-98 brutal 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 vamos a estar subiendo lo de media vamos a ver cómo queda en el equipo y ponemos a raulito de mi vida y ahora aquí tanca tan maravillosa jugada vale deja lejos en suminzón bueno chicos espero les haya gustado el vídeo ya saben dejen su buen like suscríbanse nos vemos en la próxima bye bye